¿Ves ese avión ahí a lo lejos? Probablemente no, porque la verdad es que no hay ningún avión ¿Sabes lo que pasa? He intentado hacer esto cuando había un avión Y no sé, le ha liado con la cámara Así que ahora ya no hay un avión Pero imagínate que ahí hubiese un avión En ese avión podría estar Mike Tyson Bueno, podría haber un montón de gente Y entre ellas podría estar Mike Tyson ¿Por qué no? ¿Estabas escuchando antes una entrevista? Era un tío dando un monólogo Y el tío estaba dando un monólogo Y estoy explicando cómo en un momento dado Estaba volando de Pittsburgh Mira un avión, ahora sí Estaba volando de Pittsburgh a Las Vegas Y resulta que tenía a Mike Tyson en el asiento de atrás Mike Tyson, que digo yo Joder, qué guay, qué miedo da ese hombre O sea, Mike Tyson acojona Mike Tyson acojona no solamente por su apariencia Y por su pasado, digamos, agresivo Sino porque luego tiene una voz muy suave Y eso tiene que dar más miedo aún Porque claro, tú ves a un tío con esa masa muscular Ese tatuaje en la cara Ese pasado Y luego te habla ahí todo suave Y tiene que dar bastante miedo Yo me acojonaría Yo me acojonaría porque yo Yo no soy demasiado valiente O sea, yo creo que soy Estándar valiente O sea, yo creo que soy bastante valiente Pero luego según el momento Y si he llegado a la hora de la verdad Probablemente no sea demasiado valiente O sea, yo creo que eso es Pues un poco lo que viene siendo Ser estándar valiente Valiente de puertas para adentro Pero cuando llega el momento De ser valiente Digamos que yo no creo que sea Exageradamente valiente Y por esto Por esto me sorprende Me sorprende cuando hace unos meses Estaba hablando con un amigo Y este amigo se quería ir a Ay, cómo pesa esto Uf, qué tal Ay, sabes dónde se quería mi amigo Mi amigo se quería ir a las Filipinas Se quería ir a las Filipinas A montar ahí un hotel, ¿vale? Y ahí dije, joder, pues planazo Qué guay, tío Era eso O trabajar para una empresa Que no le hacía demasiada gracia En España Entonces yo planteo Por ejemplo, tres o dos opciones O sea, entre montarte Un hotel En Filipinas Tú O sea, tú no Tú que estás viendo el vídeo No, tú, no, mi amigo Tú, que sabes hacer surf Y que te mola lo del surf Y todo eso Mira, vete a las Filipinas Porque, oye, sabes ¿Por qué no? O sea, normal no va a ir Tienes dinero ahorrado Sabes cómo funciona un hostal Puedes cogerte un hostal Conoces a un amigo Que ha montado un hostal allí Pues te vas allí Y ya está Y tan ricamente Y te montas ahí Tu hostalito Tu negociante En lo que viene siendo Las Filipinas Y me dice Ya, pero yo no podría Y yo, pero ¿cómo que no podrías? Digo, pero sí Pero sí O sea, además este chico O sea, este chico No es que le viniese de nuevo Había estado un año Viviendo en Australia Y ahora otros No sé cuántos meses En las Canarias Vale, que no es Las Canarias no es Yo qué sé Tegucigalpa Pero bueno Que es un sitio Que no es su casa ¿Vale? Y a pesar de eso Me dice Bueno, yo no podría Pero ¿cómo que no podrías? Me dice No, tú sí podrías O sea, refiriéndose a mí Tú sí Porque tú Tienes otra forma de hacer esto Tú eres más valiente Y yo en plan Soy valiente O sea, yo un día Dije Oye, pues voy a Voy a ver Que se cuece En este otro país Y me fui para allá Y luego dije Pues voy a ver Que se cuece en este otro Y fui para allá Y así he ido haciendo Durante los años Y ahora Pues he estado En un montón de sitios Pero no requiere Valentía El hacer esto O sea Lo único que requiere Es el ir y hacerlo Porque es que Hago este vídeo Hago este vídeo Porque quería hacer un vídeo Sobre viajes No porque haya visto Un monólogo antes Sobre un tío que cogió un avión Que también influye Pero sobre todo Porque estoy leyendo un libro Sobre nómadas digitales Que francamente Me da bastante pereza El tema Pero había un par de capítulos Sobre cómo montarse esto De forma más barata Y esa parte sí que me interesaba Así que me estoy leyendo El libro este Y francamente Entre tú y yo No hay nada interesante En ese libro O sea Ni siquiera el tema ese Del ahorro Es relativamente interesante Porque Sobre todo se aplica Si eres americano ¿Eres tú americano? Yo no lo soy Así que Estamos a la misma Así que Nada Un fail del libro A veces pasa esto Pero Pero más allá de eso Lo que encuentro Lo que encuentro interesante Sobre el tema este Del nomadismo digital Sobre el backpacking Sobre todo este rollo Lo que viene siendo viajar Más que viajar de vacaciones ¿Vale? Lo que viene interesante De este tema Es que A mucha gente Le da mal fario Lo querría hacer Pero le da mal rollo Y no entiendo Muy bien dónde está el mal rollo Y no entiendo No entiendo que la valentía Sea Sea un aspecto importante En este tema O sea Yo no creo que requiera ser valiente Porque al final O sea Si tú tienes Tú tienes las circunstancias Que tengas ¿Vale? Cada uno tiene las suyas Y entiendo que las circunstancias Pueden ser muy buenas Muy malas Pueden ser No sé Azules o verdes Yo que sé Cada uno tiene las suyas Pero Todo el mundo puede En un momento dado Decir Oye mira Pues ya está Pues Voy a coger este vuelo Y me voy a ir a este sitio Y voy a estar aquí Un tiempo A ver que se cuece O sea No pasa nada O sea Nadie ha muerto Por hacer eso No conocerás a nadie Que te cuente La típica historia esta De Típica Que no es típica Porque no le pasa a nadie Pero imagínate que Aunque nunca has escuchado La historia esta No pues este tío Se fue a no sé dónde Estuvo tres meses Horrible Volvió a casa Dijo Buah Nunca jamás Voy a estar Verme tres meses A ningún sitio A explorar un país O sea Nunca jamás La peor decisión de mi vida Irme allí A hacer eso Oh Oh ¿No te parece sospechoso Que habiendo la cantidad De historias que has escuchado Conociendo la cantidad De gente que conoces Conociendo la gente Que conoce más gente O sea Todas esas variables Habiendo toda esa gente En el mundo Que te cuenta su vida Entre ellos yo ¿Cómo puede ser Que nunca hayas escuchado Una historia de alguien Que se fue de viaje A tal sitio Y fue horrible Y no lo recomienda A nadie De hecho Recomienda que la gente No viaje Y no se vaya A ningún sitio Y no Y no haga las maletas Y se vaya Si de verdad Lo quiere hacer ¿Por qué no hay Ninguna historia de estas? ¿No te parece un poco raro? ¿Podrá ser una Conspiración del planeta Para evitar que la gente Viaje Y que se queden en casa Y que se queden en casa Y que hagan lo que Se supone que la sociedad Les pide hacer? ¿Será eso? No lo sé Pero si no es eso Que no creo que sea eso Lo que va a ser Es que eso no pasa O sea A nadie le pasa nada Por liarse ahí El atillo Y ponerse a viajar Y sea donde sea Que le salga De ahí De donde le obedezca A nadie le ha pasado nada De hecho Todas las historias Que escucharás Sobre este tema Son buenas Relativamente buenas Tirando a buenas Normales O... Pero ninguna será mala O sea Ninguna será en plan De jamás en la vida La peor decisión de mi vida Que irme a tal sitio A nadie le pasa Y puedes encontrar Un montón de excusas Pero las excusas Las excusas A mí me gusta definirlas Hay mejores maneras De definir lo que es una excusa Vale? Entiendo que igual Tú no estás de mi parte Pero... Pero a mí una definición Que me gusta Que... A la que he dedicado Mucho tiempo Y a la que La verdad que estoy orgulloso De haber llegado A esta definición Es... Es la siguiente A mí me gusta definir Las excusas Como chorradas Es una chorrada Es una tontería Que te has montado Todo en la cabeza Para no hacer algo Que en realidad Quieres hacer Ya está Eso es lo que es una excusa Y... Y listo Entonces a mí me da cuenta Que las excusas son eso A mí me da cuenta Que no hay malas historias Sobre gente Que se lea la manta A la cabeza Y se pone ahí a viajar Y se va a no sé dónde A ver dónde sea A mí me da cuenta De todo esto ¿Qué tiene que ver La valentía En el proceso? ¿Ves? No tiene nada que ver O sea que... Si te apetece irte a tal sitio Coges un vuelo Y te vas Y si tienes a Mike Tyson Al lado Pues le saludas Y me confirmas Lo de la voz suave Que la verdad Es que tengo curiosidad Yo he llegado a este punto No sé si el monologuista Estaba hablando en serio O era una coña O igual es No sé Algo que se sabe En general Es cultura Saber que Tyson Tienen la voz Así como suave Muchas gracias Gracias por haber visto el vídeo Chicos Gracias